Sí, la verdad que la ida de un compañero del gabinete ha sido, bueno, yo me quedé con las responsabilidades que asumía la Secretaría de Gobierno. Veníamos trabajando en conjunto, así que bueno, yo ya estaba empapada en muchos de los temas que trabajaba desde la Secretaría. Pero bueno, viéndolo con mucha alegría por esta cuestión de que Alberto asumió en un lugar estratégico para nosotros como municipio. Bueno, él siempre ha tenido una inclinación a hacer obras, a manejar el tema de la obra pública en beneficio de la comunidad. Así que bueno, este lugar, la Subsecretaría de Obras Municipales, es un lugar estratégico no solo para nosotros como municipios, sino también para los municipios de la Cordillera. Un cordillerano que ocupa un lugar en la costa, al lado de Mario Das Neves, en la gobernación, la verdad que a nosotros nos beneficia mucho. Hoy a la mañana hablábamos y ya nos punteaba las obras que viene un pronto financiamiento, algunas cuotas de obras que están paradas por la cuestión del financiamiento y de las cuotas que se adeudan. Así que bueno, tenerlo ahí es un agrado, si bien es una pérdida para nosotros como gabinete, es una ganancia a nivel provincial también. Y se han llevado a una persona joven que dispone de todo su tiempo para su trabajo y su labor y aparte lo hace con pasión. Lo que tiene que ver con la obra pública, que es el proyecto más grande, es el centro cultural, que ya estamos terminando. Y bueno, necesitamos el financiamiento. El anteproyecto de obra lo están manejando desde el municipio y Alberto tenía pleno conocimiento de eso. Así que bueno, ya cuando el intendente vaya la próxima vez a Rawson se llevará ese proyecto, que va a ser muy beneficioso para nosotros como trebelinenses. Sabemos que tenemos mucha actividad cultural aquí en Trebelin, que por muchos años no se detuvo el espacio. El salón central queda muy chico, no tiene la acústica que tiene que tener. Tenemos coros con una preparación vocal muy grande. Tenemos un staypod que trabaja año a año en la presentación. Y tenemos muchísimas otras actividades culturales que merecen un espacio. Así que bueno, en este sentido es el proyecto que se ha dado como prioridad y ya está pronto a realizarse. En la parte posterior, en uno de los triángulos que quedó desde el polideportivo, ahí va a estar emplazado el centro cultural. Y le da una impronta y una vida a la costanera que van a estar emplazados muchos edificios municipales y provinciales en ese lugar. Sí, desde Chubo Somos Todos hubo un concejal que renuncia a su banca por cuestiones personales y que tienen que ver con la función que cumplía anteriormente. Pero bueno, obviamente hay una lista que hay que seguir. Los compañeros siguen trabajando. El Consejo Deliberante es un consejo que se ha dado mucha respuesta. La verdad que nos reunimos cotidianamente y están generando reuniones y concretando ordenanzas, resoluciones, comunicaciones, que es con lo que se expide el Consejo. Tienen un trabajo arduo. No para por una persona. El Consejo tiene una vida muy dinámica. Que han logrado conseguir, no solo nuestro compañero Chubo Somos Todos, sino también la oposición. Un trabajo que uno lo puede ver desde afuera y que llega a resoluciones concretas. Así que la verdad que más allá de que vaya un concejal, asume otro que es del mismo equipo y con las mismas ganas de trabajar y de trabajar por su gente. Bueno, la dinámica del Consejo la verdad que ha cambiado mucho. Uno lo ve con agrado el trabajo que llevan adelante, las comisiones, se le da una rápida respuesta a las notas que ingresan, no quedan ahí paradas. Hay un continuo trabajo con el Ejecutivo, con nosotros, con todas las áreas. Bueno, a mí me toca de cerca porque estoy reuniéndome constantemente con ellos. Pero la verdad que se ha dado una dinámica de trabajo que no se contaba antes y eso hace bien. Hace bien a las instituciones, hace bien también a la democracia porque trabajar con los dos poderes mancomunadamente, charlando diferencias que pueden ser del trabajo administrativo de todos los días, pero aún así no parando, que eso es lo importante.